Hemos organizado este conversatorio sobre todo como un espacio de intercambio de experiencias porque hay muchas cosas en términos de historia, en términos de cultura, en términos de inclusive nuestra geografía diversa, nuestra diversidad cultural, nuestros pueblos. Pero no porque las unidades de Ecuador y Bolivia son los dos estados que mediante asambleas constituyentes se definen a sí mismos como estados multinacionales. Yo veo que acá en Bolivia hay más presencia y sobre todo el dinamismo de nuestros compañeros hermanos Evo Morales, eso es lo importante, hay que ir construyendo una patria grande, hay que ir construyendo una patria intercultural. Y en realidad esto es una conexión pues a Vianyala, ¿no? Hoy estamos acá llamándonos por esas cosas de la historia, unos Bolivia y otros Ecuador, pero en realidad somos nomás pues parte de un mismo territorio, de un mismo espacio. Y ahora nos podemos volver a aceptar, transitando por nuestras naciones, transitando por nuestra guianyala, por nuestra patria grande ahora, como las mismas historias, productos de esas luchas de organizaciones y movimientos sociales que separaron y decidieron despertarse y decidieron no más indiscriminación, no más discusión, no más discriminación de nuestros países.